Bueno, te puedo comentar que la planta de tratamiento, lo que se denomina estación depuradora de aguas residuales, se encuentra en un avance de obra en cuanto a todo lo que significa la ingeniería, digamos, de un 92%. Se han terminado prácticamente todas las obras que tienen que ver con la construcción y se está procediendo, alarmado, de todo lo que es la parte que tiene que ver con electromecánica, que es lo que va a llevar adelante el verdadero tratamiento. Estimamos conveniente, después de esos porcentajes que han sido informados por nuestros propios inspectores, estimamos que el plazo de fin de año es muy posible que se pueda llegar a cumplir en cuanto a la terminación de la construcción. Sucede que una vez terminada la planta hay que ponerla en funcionamiento y de acuerdo al pliego de condiciones, la empresa constructora, una vez que está terminada, empieza a operarla y le tiene 6 meses para llevar adelante la puesta a punto. Lo que se denomina normalmente en este tipo de técnicas, ponerla en régimen a la planta. ¿Con cuál la puesta a punto estaría para mediados de 2019? Yo diría que la planta va a operar a partir de los primeros meses del año, lo que sucede es que en el momento en que elemos la reciba para operarla en sí mismo, puede estar para mediados del año que viene. Víctor, en otro orden, ¿es importante también algunos descuentos que se puede llegar a percibir desde el usuario si está al día? Sí, eso es algo que nosotros hemos ido armando con todo el sector comercial, contable, y que nos ha dado la posibilidad de autorreal de un reconocimiento a todos aquellos contribuyentes que han sido cumplidores a lo largo del tiempo. Aquellos que han accedido a tener la posibilidad de hacer el pago anual, nosotros los vamos a reconocer cuando hagan su pago anual ahora en el 2019, con un 10% de descuento del monto total del cedulón anual. Y aquellos que tienen sus cedulones al día hasta el 31 de octubre, que los tengan al día, van a recibir el 5% de descuento a lo largo del año 2019. Es decir, también un reconocimiento para aquellos que pagando mensualmente tienen sus cuentas al día con elemoso. Bueno, un beneficio que puede ser continuado para el que ya lo viene haciendo de temporadas anteriores. Sí, por supuesto. Además, hablando del 31 de octubre, es muy posible que haya gente que haya dejado un par de cedulones sin pagar, y si los paga antes del 31, va a tener el descuento para todo el año 2019. Esto también es un importante reconocimiento, porque por allí nosotros sabemos. La situación en la que nos encontramos, la totalidad de los argentinos, no es una situación fácil, es una situación compleja, y lo primero que se deja de pagar son los servicios, especialmente aquellos que no se pueden cortar. Entonces, por ahí, si se tiene posibilidad de ponerse al día hasta el 31 de octubre, en el año 2019, va a recibir el beneficio del 5%. ¡Gracias!